Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más. En este vídeo les traigo un reto que lo tengo súper atrasado, pero mejor tarde que nunca, como dice el dicho. El reto se trata de hacer un arreglo de suculentas que lleve una carita, o sea que el arreglo tenga una carita y no encima de la carita. Este reto lo empezó el canal de Odaly Suculenta, les voy a estar dejando por aquí un hermosísimo canal que si ustedes son fanáticos de las suculentas les va a encantar. Y el canal que a mí me invitó a este hermoso reto es el canal de Mundo Suculento, también les voy a estar dejando por aquí. Y pues bueno, como me he demorado, como les comento en hacerlo, también me invitó a hacer este hermoso reto el canal de VidaSucu26. También les voy a estar dejando por aquí a un costado cada uno de estos canales. Y bueno mis amigos, si les encantan los arreglos de suculenta les invito a ponerse cómodos y comencemos. Bien, como les comentaba, el reto se trata de hacer un arreglo de suculentas que lleve una carita. Pues yo como le había comentado a mi amiga, no tengo yo macetas esas de porcelanas, de muñequitas, de caritas. Y pues bueno, yo me puse a hacer unas caritas en macetitas, miren. Primero hice esta, tiene ojitos verdes, pero como que no me gustó como se ve aquí en este rosado. Y otra pues no tengo, quería un color cremita, un color café, pero bueno no tengo ese, justamente en este momento no tengo ese color de este porte. Y miren, esta carita de acá me agradó más. O sea como que se refleja más la cara y acá como que no se nota mucho. ¿Cuál de los dos creen ustedes que está más bonita? Déjenme en los comentarios. Pero para este reto yo voy a ocupar la carita de aquí que me gustó más. ¿Qué les parece? Y va de acuerdo con la viandita, que como verán pues ya le hice orificio. Bueno, entonces yo la voy a hacer aquí en este recipiente y con esta carita. Ahora, no sabía qué suculentas ocupar. Últimamente, no sé si es que son uno de los que me siguen, pues he mostrado esta Echeveria Elegance, que fue propagación de una crestación y miren cómo está de preciosa. No sé si será una sola, pero creo que son más hijuelos que puse aquí. Pero el caso es que ya se me llenó en esta tarrinita. Y yo me puse a pensar qué tal si esta le pongo como melena a la carita. Miren, algo así. Pero miren qué pelote le quedaría. Pero ahora que ya me puse a analizar el tema, si lo pongo aquí prácticamente ocupa toda la maceta. Así que lo que quiero hacer es quitarle un poco de pelo. O sea, quitarle alrededor. No sé cómo estará por dentro. Si será una sola. Si es una sola, pues simplemente el arreglo quedará con la Elegance. Y si no, pues quiero poner también esta Rungioni Toxiturby, que también ya no entra en esta maceta. Y así mismo puse hijuelitos. Y miren cómo ya está. Se pelean también el espacio. No sé realmente qué es lo que voy a hacer, pero como siempre les digo, una vez que empezamos mano a la obra, la creatividad va saliendo a la luz. Y pues nosotros vamos sacando nuevas ideas a cómo vayamos arreglando. Bien, en primer lugar vamos para que se retenga un poco la tierra y no se salga. Le voy a poner estos trozos de bloques. Bueno, creo que me hizo falta porque lo ideal es que quede como un acá, pero ahí vamos a dejar. Y aquí ya tengo el sustrato preparado para este arreglo. Está bien sueltito también. Miren cómo está aquí de precioso. Tiene cáscara de huevo, que lo estoy ocupando bastante para drenar. Unos dicen que les conviene, otros no, pero bueno, hasta el momento no me ha dado problema a mí, así que yo lo sigo ocupando. Si a ustedes les ha dado problema, mis amigos, no lo ocupen. Todo depende mucho de nuestros cuidados, mis amigos. Pero si a ustedes no les va bien ocupando cáscara de huevo en sus plantas, en sus suculentas, simplemente no lo ocupen. Y si a ustedes les va bien, síganlo ocupando. La idea de uno no es de obligarlos a ustedes a hacer algo, sino que es de darles opciones para que ustedes también puedan ocupar estas ideas en su jardín. Y vean si les convienen o no les conviene. Porque déjenme decirles, amigos, que yo he puesto en práctica muchas cosas que también he visto en otros videos. Y no siempre me funcionan esas técnicas o esas cosas que a muchos sí les funcionan. Entonces, de la misma forma, creo que nos pasa a todos que no todo lo que vemos en un video nos funciona tal y cual como a esa persona. Miren cómo quedaría, pero como les digo, como que es mucho pelo. Así que miren cómo está esta hermosura. Vamos a ver cómo está. Es un solo tallo y me va a dar pena cortarle. Y la mayoría de ellos vienen en dos. Miren, por ejemplo, aquí. No sé si estarán enfocando. Miren, por ejemplo, aquí vienen dos. Vienen dos. Aquí viene una. Así que como que no le quiero sacar, dividiré su melena. Quiero que siga creciendo esta así, así que no la voy a separar, la verdad. Vamos a sacar un poco de sustrato en ambos lados porque no me va a dejar sembrarla. Aquí vamos a sacar tanto de un lado. Vamos a poner esto por aquí y hacer un hoyito para que esta preciosura entre aquí. Así. Miren, y ya llenamos. Creo que no me va a entrar ni para poner... Miren, quedaría algo así. Y aquí ya va el sustrato. Acomodarla bien para que quede bien asentadita. Y voy a ponerle más sustrato por aquí. Y este sustrato que le saqué, ya que le ha gustado, es de pura cascarilla de arroz y palito descompuesto. Este sustrato que he ocupado le voy a poner por aquí, alrededor. Como que ahí sería suficiente. Así que este video como que va a quedar recontra, que cortito la verdad. Porque no quiero rellenar más. Quiero que esta siga creciendo así, solita y bonita. Miren como quedó esa melena de preciosa, ¿no? Le soplamos para limpiar la tierrita que está por ahí. Le voy a poner una decoración por aquí encima y eso va a ser todo este hermosísimo arreglo, mis amigos. Así que para que se vea bonito vamos a ponerle estas piedritas que ya les he comentado anteriormente. Me han salido económicas. Y ya la verdad que como he ocupado bastante, ya me he quedado sin esto. Así que me toca conseguir más. Espero no estarles metiendo la cabeza porque siempre que pongo la cámara de esta forma, meto la cabeza. Por eso no me gusta hacerlo. Miren qué divina, qué preciosa. Súper, qué preciosa. Súper, qué preciosa la verdad. Por aquí también traje estas maripositas. Como para ponerle como vinchita. Bueno, qué divina, mis amigos. Me encantó. Toda la elegancia se la lleva esta hermosísima Echeveria Elegance. Es un solo tronquito que, miren, ha sacado toditos estos hijitos. Y como les comentaba, era de una Echeveria crestada. Pues sigue saliendo su crestación. Estas que están así dobles son crestadas también. Así que quiero ver qué forma coge. Y sobre todo, como ya saben, pues me gusta tener las suculentas en colonia. ¿Cuántos likes se merece este hermoso arreglo? Sencillo y precioso. Y bueno, mis amigos, así quedó este hermosísimo arreglo. La verdad que bastante sencillo y me he quedado asombrada con este resultado. Miren lo precioso que quedó. Mi idea era de hacer esta colonia preciosa más pequeña. Pero me dio mucha pena ya que todas están agarraditas bonitas de un mismo tallo. Entonces me decidí pues por dejarla todas juntas. Y pues la verdad que igual me encantó que se vea esta melenota así de preciosa. Este cabello espectacular, la verdad. Me encantó bastante el resultado. Bastante sencillo, sobre todo como algo con tan poco detalle podemos hacerlo precioso. Me gustó, me gustó mucho, mucho, mucho el resultado. Déjenme ustedes también en el comentario qué tal les pareció este pequeño y sencillo arreglito. Este hermosísimo reto. La verdad que cada uno de los retos tiene bastante inspiración, bastante creatividad. Y yo muy muy contenta de que pues que me tomen en cuenta alguno de aquellos canales. No olviden de visitar estos canales que he mencionado. Son preciosos y tienen hermoso contenido igual. Ya que cada canal tiene su propio estilo, su propia forma de explicar, de expresarse. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Muchísimas gracias también por todas aquellas personas que siempre están pendientes de cada uno de mis videos. Y estarme apoyando en cada uno de ellos. Chao, se me cuidan y que Dios me los bendiga a todos ustedes. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.